El partido de pretemporada para ambos equipos, el árbitro fue el señor Freddy Barrera, la oportunidad que tenía para ver algunos jugadores, el caso de Roberto Carboni, recién jugador volante argentino que ha llegado a las filas del equipo Pampero y el municipal de Guatemala que llegaba al arco de Juan José Gómez con este centro, una posición adelantada y la pelota que iba a ser para el equipo de Usuluta, el tiro de larga distancia, sin problemas JJ Gómez, Firpo que intentó buscar la velocidad de nada menos que en los delanteros Medardo, también Anel Canales, esa pelota que le quedaba a Santiago Morandi, el arquero del municipal, otra jugada individual, el arquero que se tardaba en salir pero también era cubierto por su defensa, Ramiro Cepeda muy expectante de ver cómo funcionaba el equipo, hubo lógicos sustituciones ya en el segundo tiempo, llegaron Cristian Bautista al Ester Blanco y Firpo trató de encontrar el gol con este tipo de jugadas, también la tuvo el municipal de Guatemala pero Juanjo estuvo atento al final, 0 a 0 en Usulután. Nosotros ya estamos soltando de a poco, creo que en Guatemala ellos ya tienen rato de estar entrenando, no es excusa pero que bien por nosotros porque por ahí se jugó bien y por ahí falta que meterla. Vamos soltando las piernas pero ya el día domingo próximo no tenemos que tener ningún tipo de pretextos, vamos de visita contra un rival que hizo una muy buena campaña al torneo pasado. Debimos ensayar otras cosas, creo que tenemos que insistir más por las bandas, no centralizar el juego, no dividir tanto la pelota, no tirar tanto pelotazo, pero en línea general nosotros nos vamos con forma. Profesor, hablando del tema del momento, bueno, usted me imagino que se ha enterado del amaño de partidos que nos ha atacado El Salvador. Oíme, sí, sé que es un momento difícil, una situación muy comprometida, muy brava, pero no tengo autoridad yo para hablar porque no conozco profundamente y sería irrespetuoso hablar sin conocer profundamente cada uno de los casos. Sí, le deseo lo mejor al fútbol salvadoreño.